La eliminación del impuesto de la tenencia afectará lo menos posible a los propietarios de vehículos que solo pagan el refrendo, reitera el gobernador del estado, Quirino Ordaz. Incorpora la sede solo a 10.000 adultos mayores al programa 65 y más en Sinaloa. El padrón de beneficiarios con este subsidio aumentará 153.000 este año. Genera confianza la presencia de las Fuerzas Armadas en los operativos de seguridad, afirma el delegado de la Secretaría de Gobernación, Víctor Gandarilla. Con recursos propios, el ayuntamiento de Culiacán tratará de cubrir sus compromisos de fin de año con los trabajadores. Son más de 350 millones de pesos para el pago de sueldos de aguinaldos. Comparece ante la Auditoría Superior del Estado el ex subsecretario de normatividad del gobierno estatal Bernardo Cárdenas Soto. El exfuncionario manovista fue requerido por presuntas irregularidades en la asignación de permisos de alcoholes. Productores afiliados a la Unión Agrícola Regional de Sinaloa bloquearon el acceso a la delegación estatal de la Zagarpa. Reclaman el pago de apoyos pendientes de la cosecha de maíz. Apoya el gobierno federal con becas del programa Prospera a 140.000 estudiantes de bachillerato en Sinaloa. El gobernador anuncia que habrá oportunidad para quienes quieran estudiar una licenciatura en el extranjero. Entregan reconocimientos a voluntarios de Cruz Roja. La institución reconoce la trayectoria y voluntad de servicio del personal en todo el estado. Rastreadoras de desaparecidos se encuentran restos humanos en el ejido El Castillo, ubicado al sur de Mazatlán. Este y más lo puedes ver en www.luznoticias.mx